Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más a Más Allá del Pixel. Hoy en nuestro tercer episodio tendremos con nosotros a Juan Carlos Mostaza. Juan Carlos es director de cine, galardonado con muchísimos premios por sus cortometrajes y actualmente está trabajando como supervisor de VFX para cine, para series, tanto nacionales como internacionales. Aparte de muchos productos de publicidad y demás de animación. Así que nada, esperemos que os guste. Muy buenas a todos. Juan Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias por dedicar un ratito para estar con nosotros, que sé que está con mil cosas que ya nos has contado. Y nada, bienvenido a nuestro podcast. Espero que te lo pases bien. Hola, pues nada, es un placer, como siempre. Muy bien, pues si te parece Juan Carlos, empezamos por algo muy 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 sencillo. Háblanos un poco de ti. ¿Quién es Juan Carlos Mostaza? Muy sencillo. Resumido, por si podemos. Pues soy una persona... No, a ver, no sé. Jolín, es que es una pregunta muy complicada. Porque uno mismo, hablar de uno mismo no te... Bueno, a ver, resumiendolo. Pues bueno, soy una persona que me dedico a estas cosas de los efectos visuales, el 3D, el VFX. Yo lo que he querido hacer siempre toda mi vida es dirigir películas y estudiar ingeniería y tal. Y al final dije, esto que he estudiado, ¿cómo puedo ir usándolo para meterme poco a poco en la dirección de cine? Que es lo que espero terminar haciendo. Si puedo o me dejan. Porque siempre consiguen enrollarme para hacer... Otro que también me gusta mucho. Y no sé, pues eso en lo profesional eso soy yo. Y en lo personal, pues yo creo que, no sé, soy una persona... Esto es como cuando te hacen una entrevista e intentas decir tus defectos, pero que parezca que son cosas buenas, ¿no? Soy un proteccionista, es un defecto. Soy demasiado honesto. Amigo de mis amigos. Amigo de mis amigos. Bueno, pues no sé, como persona yo creo que me tiene que definir la gente que me conoce más que yo mismo. Pero bueno, intento ser buena persona en lo que puedo. Genial. Y eso es un poco, ¿no? Es que no sé qué más contarte. Pero bueno, eso ya es importante. Que cada uno ya intenta ser... Es algo que nos estamos encontrando un poco. Es esos valores de intentar ser la mejor versión que pueda ser uno mismo. Sobre todo en este mundo que al final es tan pequeñito. Aunque parece muy grande. Sí, sí. Sí, sí. Yo creo que al final, en cuanto a lo que Rostro último ha dicho, el ser honesto, el decir las cosas claras y a la cara y tal. Luego hace que, como somos cuatro, como quien dice, pues te llama más gente y tal. Porque bueno, saben que eres una persona al final de confianza, que eso yo creo que es lo más importante. La verdad que sí, poder tener en esta industria gente de confianza, creo que es algo además que ha salido en todas las entrevistas que hemos tenido. El hecho de que al final en esta industria llega un punto en el que el trabajo se mueve mucho por el boca a boca. Si tú has trabajado bien con una persona, esa persona va a acordarse de ti para próximos proyectos e incluso para recomendarte a otra persona que necesita de ti. Totalmente, totalmente. Yo en algún rodaje con alguna persona que he discutido mucho, pero mucho, luego me ha llamado porque la discusión era precisamente por no ocultar la realidad y decir las cosas de una manera dura, dura en el sentido de no te voy a poner paños calientes en las cosas. Claro, surge una discusión y dices, bueno, esta persona ya no me va a volver a acordarse. Y luego no, luego es al revés. Luego te vuelven a llamar precisamente por esa... A veces es que si estamos trabajando e intentamos todos ser muy amigos y llevarnos lo mejor posible, pero sí que es verdad que hay veces que puede faltar ese punto a lo mejor de no ser malo, que no se me malinterprete, ser tajante con lo que para hacer bien el trabajo. Y creo que hay que separarlo de luego lo que es la amistad o el tú a tú después de... A ver, sí, yo creo además que las cosas, si se dicen con educación, no hay ningún problema. Lo que es la honestidad a la hora de estar trabajando siempre es importante, sin faltar al compañero, como estás diciendo. Eso es, sin faltar a nadie, pero diciendo las cosas como son, aunque sepas que la otra persona no quiere oírlas. Y al final yo creo que es el... Claro, esto también es con la experiencia, ¿no? Porque la experiencia es lo que te da el poder soltar las cosas ya de una manera educada y totalmente brutal en cuanto al contenido, pero muy educado en cuanto a cómo lo dices. Porque al principio te cortas... Los primeros trabajos que tienes te cortas mucho porque estás con mucho miedo de muchas cosas, ¿no? Con mucha prudencia. Pero luego ya no. Y luego te das cuenta que es lo mejor. Porque al final, si tú te pones en donde está la otra persona... Últimamente, pues siempre suelo ser el director de una película o de una publicidad cuando soy supervisor de efectos, a mí me gustaría, yo cuando soy director, a mí lo que me gusta es que me lo digan a las claras. O sea, que no anden con baños calientes porque hay que tomar una decisión rápida y dime las cosas como son y ya está. No me van a gustar, pero oye, al final... Sí, yo creo que, bueno, en eso es que podemos... Diego y yo podemos coincidir contigo porque somos un poco así cuando trabajamos. No es aceptar, o sea, no es decir, hacemos todo, obviamente, todo lo que se nos... Para lo que se nos requiere en el trabajo, pero si algo vemos que no funciona o algo no está ocurriendo como debería ocurrir y demás, pues antes de que una bola se haga enorme, es mejor poner el problema sobre la mesa cuando la bola todavía es lo suficientemente pequeña para solucionarla. Sí, sí, esto es. Y a veces vienen eso, puede haber personas que vienen eso como una problemática, pero dicen, ay, es que da un problema, pero en realidad es por intentar poner soluciones, todo en pro del proyecto. Y además creo que las personas que hacen eso es porque cuando se involucran en un proyecto que es de otra persona, que está contando contigo para algo, o sea, ven en ti que te involucras como si el proyecto fuese tuyo, que te importa tanto como si fuese tuyo, si no, te daría igual, mira, pues ya lo solucionará otro, ya llegará otro que lidie con esto. Y creo que no es la forma adecuada de muchas veces en esta industria, por lo menos, de trabajar, porque la pelota va aumentando. Sí, sí. Y es mucha gente la que trabaja en esto, muchos departamentos, y cuando llega hacia el final, a ver a eso, cómo lo desenredas. Sí, exactamente. Yo creo que las claves al final, sobre todo cuando tienes un puesto ya de dirección o de responsabilidad o tal, tienes como varias claves que son la gestión de la información, tienes que saber cuándo decir las cosas y hasta dónde puedes decir las cosas, y luego decir las cosas claras y con respeto. Y yo creo que eso ya es el 75% de que la cosa no vaya mal. Sí, 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 sí. Muy bien, bueno, hemos hablado un poco de quién eres y ahora nos gustaría que nos contaras un poco en qué tipo de proyectos has trabajado. Pues bueno, he trabajado en, a ver, os cuento un poco también el background, aprovechando así la coyuntura. Claro que sí. Yo, como decía, yo vengo sobre todo del mundo del 3D. Yo siempre he querido dirigir. No hay animación, o sea, he querido dirigir, me da igual animación, imagen real. Entonces, entré en el mundo del 3D un poco porque era la manera de poder dirigir sin que los actores se quejaran ni nada en eso, ¿no? A ver, yo ahí siempre digo como productora que no tienes actores pero tienes animadores. Ya, ya, pero yo empecé haciendo todo yo. Ya, 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 ahí no había problema. El animador es el mismo y se empieza a decir, pero ¿cómo puede ser? Claro, yo mismo lo peor, claro, sí, pero bueno. Entonces, entonces, bueno, pues entré por suerte con el mundo de la animación 3D y demás. Hicimos muchas cosas en 3D para mucha publicidad, porque hemos estado diciendo mucha publicidad. También hicimos, empezamos haciendo también cosas para pelis. Hicimos cabeceras de televisión, un montón de, yo qué sé, el Rojo Vivo, por ejemplo, Mítica, esa es de los otros. Algún telediario, bueno, típico, ¿no? Y en algún programa de tele. Y, bueno, pues fuimos evolucionando y al final empezamos a hacer mucha publicidad. Y en la publicidad lo bueno es que nos empezaron a encargar proyectos completos en los que ya no solamente éramos una empresa de servicios, sino que ya hacíamos la producción completa. Y ahí ya pude empezar a dirigir publicidad, además de hacer los servicios de postproducción. Con la ventaja esa de que como yo sé cómo funcionan los efectos, pues un director que sepa de eso, pues bueno, tiene ciertas ventajas en proyectos que tengan efectos, ¿no? Y entonces, claro, últimamente, ¿qué es lo que he estado haciendo? Ya viviendo un poco más al presente. Pues publicidad, mucha publicidad. Y en los últimos tres años empecé a trabajar de supervisor de efectos para películas, para largometrajes. De una manera un poco casual, por así decirlo. Porque empecé como con una sustitución y tal. Y lo que decías antes de boca a boca. Dicen, pues este tío vamos a llamarle para la próxima. Y entonces, pues bueno, empiezan a llamarte. Y empiezas a hacer supervisión de efectos. Es una cosa que, la verdad, me gusta mucho porque es un mundo en el que tocas imagen real. Pero también no dejas de tocar la parte de animación y de integración y tal. O sea que es uno entre los dos mundos. Es un trabajo un poco... Bueno, no sé, en mi caso. Yo hablo de mi caso, ¿eh? Porque habrá supervisores de efectos que no piensan igual que yo. Pero creo que es un trabajo un poco desagradecido. En el sentido de que yo tengo que estar hablando con producción, defendiendo a la gente que tengo por debajo, en cierto modo. Diciendo que están trabajando a tope, que son unos máquinas que están echando horas a saco y tal. Y eso no lo sabe la gente que trabaja para mí, ¿no? Pero al revés. Luego, la gente que trabaja para mí, siempre me meto mucha caña dentro del respeto y todo eso que os dije, ¿no? Sí, 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 sí. Y entonces están diciendo, este nos mete muchísima caña y tal. Pero realmente estoy defendiéndolos ante los que tengo por encima. Y es un puesto muy desagradecido porque... Porque ninguna de las dos partes sabe que estoy defendiendo las dos partes en su punto, ¿no? Claro. Pero bueno, al final la cosa sale bien y sabe cómo tiene que salir. Y bueno, y de buena llamar. Entonces es un trabajo desagradecido en ese sentido. Pero luego es muy agradecido en el sentido de que ves cosas que están chulas y demás. Entonces, ahora termina de hacer los efectos de... Estoy con dos publicidades, una que... De las dos he desagradecido yo. Una que tiene efectos, que estamos en ello ahora mismo. He terminado una película... Dos películas. He terminado una película hace poco y otra hace unos meses. Y luego publicidad por como... Esta que os comentaba de Qatar Airways, que esa dirigí. Y también hice un poco de supervisor de efectos porque... Lo que luego no hice fue ejecutar los efectos. Eso ya lo hizo mi equipo, pero... Pero bueno, entonces... Al final... Eso es en lo que estoy centrado. Lo que me gustaría que os comentaba antes fuera de... ¿Cómo se dice? Off the record. Off the record, eso. Off the record. Es que claro, yo lo que estoy intentando en todo este tiempo es sacar adelante una película para dirigirla. Pero siempre que tengo algo de tiempo para poder hacer eso... O crees que tienes algo de tiempo. No, no, no. Claro. O el no. No, tengo, exacto. Pero tienes un engaño absoluto. Claro. Y dices, bueno, he terminado ya esto. He terminado... Por ejemplo, terminamos el año pasado una... Un tema de efectos para una peli de Garnet. Y terminamos... Yo estaba muy cansado porque además fue bastante duro. Y dije, bueno, hoy descanso sin hacer nada, de nada. Y mañana arranco otra vez con lo de la peli hasta que empalme el siguiente proyecto que era a un mes y pico vista. O sea, tenía casi un mes de vacaciones. Y fue el ordenador en abrir el Excel, hablar con mis compañeros de producción y tal para seguir con eso. Y llamadita para una cosa que tampoco voy a decir que no. Claro. O sea, te voy a decir que no, pero al final, como nunca sabes cuándo va a parar la rueda, es como que nunca puedo decir... Bueno, pues a veces puedes, pero da un poco de miedo, ¿no? De decir que no. Lo que pasa es que hablaba con un amigo que es director de cine y decía que él antes era ayudante de dirección. Y que hasta que no dijo que no, cuando le salía todo lo de ayudantía de dirección, no empezó a la gente a llamarle para dirigir, que es lo que está haciendo ahora. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, puede pasar un año, un año y pico hasta que eso pase. Claro. Yo por ahora no soy millonario, entonces no tengo un colchón suficiente como para decir, bueno, voy a decir que no a todo y voy a esperar a que me salga mi oportunidad para elegir. No, estoy intentando que salga a la vez y voy haciéndolo, voy haciéndolo todo. Y es, bueno, es duro, pero es lo que hay. Sí, sobre todo en el mundo freelance es un poco, al final es, trabajas así, que es un poco ese miedo a decir que no a algo y como aquí igual, o sea, siempre, al igual que estar boca a boca y tal, que te ayuda a recomendarte y a seguir en la industria, también puedes desaparecer de un día para otro. Así que ahora mismo está centrado en, sobre todo en direct, bueno, queda meterte en la parte de dirección más centrado así, pero está sobre todo en UFX, en publicidad. Pero también hay una parte que no has comentado de lo que has estado trabajando, que ha sido el tema de cortometraje. Claro, claro, estaba esperando que le dijeras tú, lo he hecho a leer. Te ha dejado, te ha dejado la entrada. Sí, 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 sí. Cuéntanos un poquito. Sí, claro, los cortometrajes es algo para mí súper importante, porque yo siempre que he podido he hecho cortos, tanto de imagen real como de animación. Porque como lo que yo quiero es dirigir, al final, cuando te hagan caso, pues necesitas tener un background de cortos, al final, ¿no? Sí, claro. Y porque a mí también me gusta hacer cortos, porque al final en la publicidad, ahora, por ejemplo, que estoy dirigiendo publicidad, no son historias que te dé tiempo a contar nada. O sea, aunque sí que dicen, bueno, puedes contar una historia en 20... Es mentira. Una historia, no puedes contarla. Además, es una historia que va muy enfocada a vender un producto. Claro, que se sabe muy bien, desde el principio al final, cuál es el objetivo y para dónde es. Entonces, claro, a mí me gustan los cortos, primero, porque es una manera de practicar para largo. Segundo, porque como sí que nos ha ido siempre muy bien con los cortos en festivales, pues al final es un currículum que te va a hacer más fácil poder levantar un largo, porque es como que tienes algo que te respalda, ¿no? Que ha funcionado varias veces. Y luego porque es una manera de contar historias, de contar historias. De verdad, porque en el trabajo al final, cuando eres supervisor de efectos, tú estás ayudando a otra persona que está contando su historia. Y cuando estás haciendo publicidad, pues es lo que dijimos antes. Pero la única manera de poder contar historias es haciendo cortos o haciendo largo, bueno, o escribiendo una novela o lo que sea, pero quiero decir, en el sentido, pero esos cortos sí que son muy importantes. Y no te lo mencioné antes, porque sabía que lo ibas a decir tú, porque he mencionado solamente las cosas que dan dinero. Esto creo que va relacionado con la siguiente pregunta. Si es que los cortos crees, bueno, yo creo que para saber tu opinión a nivel global, y luego a nivel individual, personal tuya, a la hora de hacerlos, ¿crees que se hacen por dinero o por pasión? No, por dinero no. O sea, te lo digo yo. A ver, hace poco escuché a Rodrigo Cortés, el director de cine, en un podcast, no me acuerdo en cuál. En el de White Project. Ah, sí, en ese fue. Le oí decir, pues eso, que él también hacía cortos y tal, y que en esos cortos, él, como le fueron muy bien en festivales, pues recuperó e incluso ganó algo de dinero. ¿Qué es lo que nos ha pasado a nosotros, afortunadamente, con prácticamente todos los cortos que hemos invertido? Que al final un corto tienes que pagar. Aunque lo hagas tú solo, al final pagas algo. Porque en este caso el DCP, yo cuando empecé tenías que pagarlo de la mezcla de Dolby, el 35 milímetros, porque se hacían celuloides los primeros que hice. Y luego ya, pues cuando trabajas con gente, dentro de que todo el mundo sabe que es un corto, intentas pagar algo dentro de lo posible y que esté de acuerdo la persona que te está ayudando, ¿no? Y yo siempre lo he intentado, pagar algo, lo que se pueda, a la gente. Sí, y somos testigos, les dice yo, somos testigos, de que sí, nosotros hemos trabajado contigo en corto y súper contento. Menos mal. Pues, no, pero que siempre que dentro de lo que hay, o sea, yo, bueno, que yo no cobre me parece normal, porque al final es un trabajo que también sirve para mí, pero intento que el resto de la gente que colabora, dentro de lo que se pueda, pues cobre, cobre. Con lo cual, al final tienes unos gastos. Si tienes la suerte de que va muy bien, muy bien el corto, que yo afortunadamente toco madera, los cortos que he hecho hasta ahora siempre en festivales han ido, vamos, han ido súper bien. Ganas muchos premios, muy pocos de esos premios son económicos, porque antes cuando todo era en 35 milímetros, en celuloide, daban más pasta. Sí. O sea, el pueblo perdido de la sierra de no sé dónde ya te daba dinero, ¿sabes? Sí, sí, sí. Ahora ya, primero, es mucho más complicado, porque entran al no tener esa criba de tener que pasarlo a 35 milímetros, hay tropecientos mil cortos que no sé cómo lo hacen para verse en los festivales, porque hay muchísimos, muchísimos, muchísimos. O sea, una cantidad loquísima de cortos se presentan. A lo mejor se llegan 3.000, 3.500 cortos, que se supone que tienen que ver y de ahí elegir el cartel, ¿no? O sea, que tienen un esfuerzo increíble. Y claro, o sea, es mucho más difícil, con lo cual, no sé si será que como eso ya lo entienden, que es casi como un premio, el que te cojan, y ya si ganas, pues imagínate, ya es la pera limonera, pues entonces ya dicen, pues bueno, ya no te hace falta el dinero, ¿no? O luego hay lo que llamo yo premios envenenados, que son, no hay pasta, pero te damos una... Te hacemos el sonido gratis con tal empresa para tu siguiente corto, lo cual ya te obliga a hacer todo el corto, porque además en el siguiente año, porque si no, ya no puedes recibir ese premio, que al final es un poco envenenado por eso, ¿no? Y entonces, al final, si te va muy bien, puede que ganes algo de dinero, encima si has tenido alguna ayuda, pues a lo mejor del ministerio, o de alguna comunidad autónoma, que con esa ayuda has podido, pues, pagar un poco a la gente y tal, si con esa ayuda has podido suplir a la gente, luego tú tienes que poner algo más de dinero, porque con esa ayuda nunca llega al dinero que necesitas. Entonces, si tienes suerte en los festivales, pues te quedas casi casi a pachas, o sea, porque necesitas dinero incluso para distribuir el corto, por lo menos te lo vas a hacer tú, pero eso es una locura. Entonces, al final te quedas a cero, o sea, que no se hace por dinero, porque yo no sé quién gana dinero haciendo cortos, o sea, y si alguien gana dinero, lo que ganas es algo que no es... No como para mantener... No, no como para vivir bien, ni para vivir mal casi. Entonces... Algo más simbólico, ¿no? Y que te pueda... Sí, a lo mejor arrancar algo nuevo. Claro, pero además siempre estás dependiendo de que si te dan la ayuda de turno, porque si no, no puedes hacer algo con gente, ¿no? Y entonces cuando te la dan, pues al final te gastas ese dinero, luego si te va muy bien, pues consigues quedar a pachas, y el año que lo petas muchísimo, pues ganas a lo mejor un poco, pero que luego dices, y este tiempo, yo lo hubiera dedicado a mi trabajo... Sí, hubiese ganado mucho más. Mucho más dinero, o sea, que no es por un tema de dinero, es por un tema de que queremos hacerlo. Y si ganaras dinero con esto, sería maravilloso. Por eso un poco también lo de querer hacer películas, ¿no? Porque esa es una manera de poder hacerlo de los cortos, pero sí que ya con una profesión en la que está remunerada de una manera lógica. Pero es algo que te da un poco más de caché o de cuartelillo, una carta de presentación, o algo para productores, para diferentes empresas que te puedan ayudar o apostar por ti para el proyecto un poquito más grande. Sí, sí, eso está claro. De todas maneras, también te digo que depende más, yo creo, de otras cosas, como de cómo te muevas, de qué contactos tengas y tal, porque yo conozco gente, evidentemente no voy a decir nombres de nadie, porque no son cosas de estas, pero yo conozco gente y seguro que vosotros también y que la gente que nos esté viendo seguro que conoce más de una persona, así, que sin ningún tipo de background, o sea, sin ningún tipo de background, por ejemplo, una persona que no ha hecho ni un solo corto, nunca jamás, y está haciendo su primer largometraje. Pues hay mucha gente que consigue hacer eso. ¿Cómo? Pues la verdad es que no lo sé, imagino que sea una mezcla de que el proyecto sea bueno, evidentemente, pero que también dé contactos y demás, porque esa persona, desde el punto de vista del productor, porque al final yo también ejerzo de productor muchas veces, no sabes qué garantías te va a dar. Claro, es una apuesta muy arriesgada. Claro, es una apuesta. Entonces, por eso te digo que muchas veces esa gente llega antes que luego gente que, ya no es por ponerte mi caso, sino gente que conoces, que tiene la mochila llena de premios, los premios muy importantes, y que les está costando levantar su primera película muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, que no sabría qué decirte en eso. ¿Verdad? Difícil, es muy difícil. Vale. Leticia, ahí va a hablar, perdón. No, no he hecho, sí, sí, sí que estoy de acuerdo que es muy complejo en esta industria eso. O sea, tal vez es más fácil centrarte en ser el empleado o encontrarte, o que te contraten para un servicio que levantar un proyecto propio creo que es algo muy complejo porque requiere eso. Lo que tal como comentabas de recursos, no solo a nivel personal, de contactos y gente que te pueda ayudar con el proyecto, sino a nivel económico. Sí. Claro, claro. O sea, a ver, al final necesitas encontrar una productora que se sume a la tuya para una o varias, ¿no? Para presentarte, aquí en España hablo, a las ayudas, porque aquí sin ayudas es imposible hacer una película. Sí. Necesitas ayuda en televisión, ¿no? Es como... Sí, sí. Y ahí depende ya de que esa productora pues tenga, porque tendrá en lista una serie de películas y si la tuya le encaja, pues dice, vale, pero hasta 2029 no podríamos empezar con la tuya porque hay todas estas antes, ¿no? O tal. Entonces, eso, claro, es tela, y esa es la dificultad realmente, porque aquí realmente las películas que se hacen en España son muy baratas, o sea, entendamos muy baratas, porque luego hablas a la gente y dices que una película cuesta dos millones y medio, tres, cuatro, o uno y medio y dicen, pero por favor, es muchísimo. Es súper barato, eso es súper barato. lo que cuestan fuera y es nada, es menos y nada, ¿no? el otro día, antes de ayer, echaban la película hasta de a propósito de Henry, la de Harrison Ford, os acordáis, Y la dejamos puesta y diría, joder, qué joven está Harrison Ford. Y en esto, ¿qué dices? Que es el que hay más bueno, ¿eh? Esta película, ¿no? Entonces, mira a saber cuántos años tenía Harrison Ford, Y dices, ah, pues bueno, tenía casi 50, tal. Pero claro, al mirar eso, de repente, seguí bajando y ves el presupuesto que tuvo esa película en el 91. En el 91. Una película de cero efectos especiales. Sí, sí, sí. Y con tres decorados. O sea, con la casa, el hospital. Sí, sí. O sea, una película muy pequeña. De hace 30 años. Claro, con localizaciones muy factibles, nada que salga de... Pero con grandes estrellas, eso sí, tenía Harrison Ford y tenía... Pero estamos hablando del 91. Y lo que ponían IMDB, luego tienes que ver si eso es cierto, ¿no? era 25 millones de dólares. Ya. En el 91. Aquí con ese dinero haces, pues, cinco películas de alto presupuesto para lo que es España. A día de hoy, ¿eh? Entonces, claro, por eso digo que al final todo es muy relativo. Pero... Sí. Es verdad que, bueno, ellos venden una película a todo el mundo y consiguen recuperar el dinero más fácil, quizá, que... Bueno, no lo sé, la verdad es que yo ahora estoy un poco perdido cuanto a la producción española el retorno que da, porque como hay plataformas, hay de todo. Claro, ahora, a veces que cuesta... A mí sí me gusta mucho ver el tema de presupuestos. Leticia a veces me dice qué pesado eres. Yo iba a decir lo que es el gran hobby de Diego, es que a cada película que ves o cada película de pronto estás hablando con alguien y surge hablar de X película y su gran hobby es buscar el año y el presupuesto. Presupuesto y recaudación y empezar a hacer qué sistema de la inflación. Sí, sí, tengo... Está convertido en un hobby. Sí, sí, porque me sorprende muchísimo cómo hay películas que pueden llegar a tener presupuesto, sobre todo en estos últimos años, y películas que tienen presupuestos de 200, 200 y pico millones, más luego el dinero que se mete de inversión en publicidad y en lo que es la promoción y de todo. Es otro tanto. Claro, que al final te puedes poner en 300, 300 y pico millones y al final la película te recauda en el cine 200 y algo, 300 millones que tú dices, que no cubren ni siquiera los gastos mínimos. Claro. Y eso a mí, la verdad, que me sorprende muchísimo. Por eso entiendo luego que llegas en España, hacen una peli de presupuesto de 5 o 6 millones como mucho y con que te recaude 10, 12, 15 millones ya lo tienes cubierto porque si no es por una cosa es porque luego está en Movistar o van a una plataforma o cosas así. O se ha vendido a otros países. Claro. Por eso, lo puedes recuperar. La cosa es cuando haces cosas con presupuesto relativamente bajo, le sale, normalmente sale incluso más beneficiado la productora cuando hace pelis de animación que tienen presupuestos de 3 millones, 4 millones y recauda en el momento en el que recaude un poquito más del doble de lo que ha puesto. Por ejemplo, la de Momia. Momia le salió de lujo porque el presupuesto que tenían era altito para lo que es una peli de animación aquí en España pero recaudaron creo que fue el triple o cuatro veces. Muy bien, las películas familiares, es que en animación hay como dos variantes ahora mismo. Yo te hablaba de imagen real, fíjate. Sí, sí, sí. Sí, sí, pero era el rollo. En animación hay como dos, esto es una opinión mía, hay como dos variantes, el cine familiar y luego el cine autoral, más autoral, por así decirlo. Entonces, cuando ir al cine autoral tú ya tienes como un tope de presupuesto que puede tener una película porque sabes que va a recaudar muy poco. Pues por ejemplo, una película que me encanta pero que es muy de autor y es un caso excepcional porque ha ido bien en Estados Unidos, por ejemplo, que es Robot Dreams, ¿no? Pero esa película en el papel dices es arriesgado porque es una película realmente no es familiar aunque sí que puede verla todos los públicos, ¿no? Pero no es tan enfocada a eso. O si te vas, yo que sé, a alguna de las de Alberto Vázquez, ¿no? Que son muy de autor, son unas películas que son guays pero sabes que lo normal es que no lo pete en taquilla, lo normal, ¿eh? Lo normal es que recauden menos y que lo pete en menos que Tadeo, cuando salga Tadeo. Tadeo y yo... Ahí tienes como una limitación ya presupuestaria de esta película que tiene que costar a menos de este dinero porque no lo vamos a recuperar siempre. Y luego hay películas, pues eso, como Tadeo o como Momias que están enfocadas a un público familiar que saben que pues va a ir el padre, la madre, el niño o los niños y... no va a ir una persona, van a ir tres, cuatro o con los amigos o lo que sea y al final, pues bueno, recaudan, recaudan mucho más. Y yo creo que sean mejores ni peores no tienen nada que ver, Es diferente. Diferente. Sí. Entonces, yo creo que la animación pasa un poco eso. Y luego, en imagen real, si lo extrapolas, también es un poco así. Lo que pasa que no se... Yo creo que no se mira tan con lupa al presupuesto a la hora de discriminar o no. Porque aquí en España yo la sensación que tengo es que hay mucho cine, mucho cine en imagen real, hablo. Sí, sí. Mucho cine de autor, mucho. Muchas de esas películas ni se estrenan porque hay cientos realmente de películas que se terminan pero que ni se estrenan. No digo que sean ni mejores ni peores, digo que son muy autorales y que no... Sí, pero van directamente Movistar, por ejemplo, todas las semanas te está estrenando una peli española. Toda la semana una nueva que tú dices, pero si ni me suena de haberla visto en el cine. Toda la semana. Y luego hay otras pelis que sí que se ve que tienen un cariño más comercial y hablo de comercial como algo positivo porque en este mundo muchas veces se dice comercial como algo negativo y yo creo que es súper positivo que sea comercial. Y esas pelis comerciales, pues yo qué sé, las de Santiago Segura, por ejemplo, ¿no? Que a ver, son familiares porque claro, es lo mismo. O sea, una película familiar de estas que se hacían antes también en blanco y negro, ¿no? De la gran familia y todas estas. Eso da un huevo de dinero porque te van a ver los niños tal, no entro que la película sea mejor o peor, simplemente hablo de negocio, ¿no? Sí, sí. Y otras películas que están basadas en bestsellers, en libros, que a lo mejor se estrenan en plataformas directamente, por lo que sea, pero que tienen un cariz comercial y que funcionan súper bien. De hecho, funcionan súper bien. Entonces, yo la sensación que tengo, aquí tengo muchas diferentes discusiones, discusiones de hablar con gente, con compañeros. de que, joder, se puede hacer una película de autor pero que sea comercial. ¿Por qué hay que hacer las películas de autor? Me refiero a que a lo mejor puede ser una historia personal o puede ser una historia social incluso, pero búscale siempre el que sea para el público. Sí, sí. No para contar tu movida y ya está, ¿sabes? Al final está en cómo lo cuentas, tal vez, es lo más... Claro, eso es. ...importante para poder llegar a más gente puedes contar lo mismo pero puede haber una diferencia entre que gustes a más cantidad de público por lo que lo cuentas de una manera más comercial pero es que además es mejor. Eso estés quitándole valor a la narrativa que pretende tener o la puedes hacer más... Pero es que además es mejor porque yo recuerdo en un festival de hace no mucho en un festival en el que ganamos un premio y ahí lo comentaba con una persona que tiene una película además muy importante del año pasado y decía... Hablaba de lo que voy a defender el cine de autor y tal, no sé qué y yo estoy de acuerdo pero también tiene que ser comercial porque si tú estás mostrando una idea en este caso era un tema social, ¿no? Un tema social que es súper importante o interesante que pues coño hazlo comercial porque va a llegar a más gente ese mensaje si no lo haces comercial lo van a ver cuatro luego sí ganarás todos los festivales todos los premios y tal pero la gente que se supone que tú estás transmitiendo un mensaje para que lo vea el mayor número de personas no lo va a ver nadie o muy poca gente que luego sí te está diciendo una persona más que ha ganado muchos premios es que estoy tirando cosas contra mi pero que puedes llenar todo de laureles el póster ocho mil laureles no sé qué pero si nadie la ha visto es mucho más importante que esa peli que la vea mucha más gente porque va a llegar ese mensaje que además es importante y tú quieres transmitir un mensaje social para concienciar sobre ciertas cosas cuando más gente lo vea mejor sí pero hay mucha gente que al final para ellos prima el hecho de decir estoy haciendo mi propia historia mi manera de contarlo mi película y quien quiera disfrutarla la disfrutará a mi manera de mi gusto yo solo yo solo entiendo yo solo entiendo yo solo entiendo y lo respeto al 100% claro pero si estás utilizando dinero público a lo mejor a lo mejor tienes que pensar que tienes que devolver a ese público que te está ayudando sí aparte no tocas que te la por copula y te pones la película entera tú ahí haces lo que te dé la gata pero si están ayudándote porque nosotros te están ayudando o sea te están ayudando con dinero público pues devuelve algo al público que luego dirán no pero estamos haciendo un tema cultural o una obra de arte sí sí yo en eso no entro porque además yo creo que eso lo tiene que valorar otra persona que no sea la persona que ha hecho la película eso es una obra de arte o no lo es pero devuelve un poco al público estáis metiendo dinero en mi proyecto y yo quiero devolveros y que lo veáis pero claro si hay una cosa que no está tan enfocada para que la gente lo vea eso a ver también es verdad que luego hay películas que son buenísimas y que por no haber tenido suficientes puntos por ejemplo para marketing nadie las ha visto y luego las veces son peliculones pero sí que me encontré con mucha gente que no sé yo creo que sí que si utilizas también dinero dentro de es como si imagínate Diego tú metes voy a meter un millón en tu peli yo dentro de mi Leticia saca el cheque saca el cheque dentro de de la honestidad de la honestidad que debería tener yo tengo que pensar tengo que buscar una manera en la que esta persona recupere ese dinero incluso gane más pero lo tienes que recuperar pues porque no se aplica ese mismo hacia todo el mundo cuando se está dando una subvención pues esta gente en el fondo tiene que recuperarlo es que la recuperan en cultura tal me parece bien pero si no van a ver tu película no la han recuperado bien en esa cultura que han recibido entonces bueno esta es una discusión que tengo con muchos compañeros y mucha gente con la que trabajo un debate normal la industria audiovisual al final obviamente es parte de arte cultura a día de hoy nos sirve como concienciación social en muchos temas pero no podemos olvidarnos de que es una industria de entretenimiento y que es un punto clave para que triunce el producto que estás haciendo tiene que vergonzarse de que sea entretenimiento o sea es que las historias o sea si empezamos cuando se contaban las historias en las cavernas si no era entretenida la historia no te hacía caso a nadie o sea es que sigue puede ser así puede ser de lo que sea la historia pero tiene que ser yo siempre he defendido que tiene que ser entretenido vale luego si hay cine experimental y tal y cual pero es más para museos o para otros pero para contar una historia o una narrativa yo creo que tienes entretenida porque la cosa es que la gente que se reúne alrededor tuyo que tú eres el cuentacuentos tiene que estar embelesada con tu con tu cuento con tu historia y puedes contar mil cosas serias y lo que decías de concienciación social de temas que puede llegar a mucha gente y que culturalmente a lo mejor se desconoce o tal y lo puedes hacer de una manera que cuanto más entretenido sea más va a calar porque es que vas a tener esa persona que incluso a lo mejor puede terminar la película y le abres el gusanillo de querer investigar más acerca de ello que tú has querido contar y creo que es lo bonito al final de todo eso hay una cosa que no sé si es por la sociedad en la que vivimos ahora mismo que aparte de que estamos muy tenemos que tener un pensamiento muy marcado o algo es bueno o algo es malo podemos decir esto es buen cine o esto es mal cine o a mí todo eso me pone muy nervioso me pone muy nervioso porque responde a una serie de cosas que no sabes muy bien sí porque en plan de una película porque es un director súper reconocido que lleva toda vida pues a lo mejor he hecho un truño ahora pero como es series es como esto es buen cine pues a lo mejor es un truño también es un tema del momento en el que se hagan tú puedes hacer Blade Runner y que todo el mundo diga que es una mierda y varios años después que los mismos que han dicho que es una mierda digan es una obra maestra que es lo que pasa Blade Runner sí 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 entonces depende también muchas veces del momento sí el momento en el que estés y de muchas cosas entonces yo siempre digo yo por ejemplo también ya volviendo a eso te doy una asignatura en la universidad y y muchas veces lo digo a mis alumnos les digo oye antes de decir que una película es una mierda tenéis que pensar en muchas cosas sí por eso es que hay mucho que para lo que para ti es una mierda para otro le ha alegrado la tarde porque ha echado risas o ha encantado o a otro mundo le parece una mierda pero luego resulta que dentro de 20 años es una cosa que se estudia por alguna razón y eso también es que es así los tiempos evolucionan la gente evoluciona y lo que no se puede hacer es ir un poco eso yo creo que lo que peor es eso de entendido de todo o de pronto desprestigiar algo porque no sea solo de tu gusto porque al final para gustos los colores yo soy el primero que sale muchas veces del cine y he dicho madre mía lo que acabo de ver es pero claro pero luego lo meditas un poco y dices bueno vale lo que a mi no me ha gustado eso exacto esa es la conclusión que a nivel personal puede gustarte o no gustarte pero si estás hablando de una persona a esa persona le ha gustado hay personas que tienden a criticar como te ha gustado pero te intentan convencer de que no te tendría que haber gustado pero vamos a ver si me ha gustado y ya está al final esto es así o sea si no no habría tanta variedad de cine ni géneros ni en todo da igual culturalmente ni en la lectura ni en el arte ni en el cine o sea tiene que haber para todo y lo que a ti te gusta pues a mi no y habrá cosas que nos gusten a ambos y así funciona el mundo es que eso es lo bonito poder tener variedad y que haya gusto para todo lo que para todo el mundo de acuerdo totalmente sí pues habíamos ya sacado todo el tema un poquito antes del tema de la promoción de movimientos de cortometraje y demás no sé si como ya hemos hablado un poco de eso si quieres hablamos un poquito de una vez que ya has presentado tu corto y todo eso leticia quería preguntarle algo también del tema de miembro de la academia o algo similar sí está siendo ahora miembro de la academia es que tienes muchas cosas de verdad macho es que no dejan nada para los demás también soy de León también yo también soy cuenta leticia perdona preguntarte que qué significa para ti ser miembro de la academia y qué ventajas tiene en este mundo serlo bueno a ver yo soy miembro de la academia también un poco porque veo mucha gente que me estaba insistiendo en que tenía que hacerme miembro de la academia porque yo soy en cierto sentido como muy soy muy social pero en lo digital soy muy antisocial no sé si me explico tal y cual y bueno al final pues hice miembro de la academia y y bueno ventajas a ver una ventaja que tienen los miembros de la academia es que tenemos una plataforma en la que podemos ver todas las pelis eso es una ventaja directa luego botas en los botas en los premios Goya vas a los Goya cuando 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 no hay overbooking de gente y puedes ir y luego bueno pues conoces o sea tienes compañeros que tú conoces y les ves allí cuando hay las asambleas o cuando hay actividades coincides con ellos y coincides con otra gente que no conocías y de repente la conoces pues también es bueno un poco como networking y y luego la academia en sí misma hace muchas actividades de proyecciones de películas y y coloquios hace poco llevaron a Martin Scorsese Martin Scorsese allí en un coloquio que tuvieron y tal entonces bueno o sea es parte un poco de eso ¿no? de de eso que yo creo que está bien que hace cosas que están que están muy bien y y no sé qué más ventajas tiene si hay más ventajas yo todavía no las conozco desventajas una por ahora por lo menos o sea que yo nunca digo que soy miembro ni nada pero bueno sí 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 al final lo pones pero que dice que tampoco no es una medalla nada de eso simplemente es pertenecer pues a un grupo de profesionales que trabajes en una industria y ya está sí pero bueno era un poco algún requisito para pertenecer sobre todo de cara a la gente que se escucha y tal puedo conocer porque claro esto lo han cambiado tienes que tener de haber participado en no sé si eran dos películas bueno entonces por especialidades también ¿no? o tener por ejemplo la animación tienes que tener un número de cortos calificados o sea que entras un poco por currículum y luego hay otros miembros que entran no entran por currículum pero sí que tienen una vinculación con el mundo del cine y necesitan el aval de otros miembros para entrar para poder entrar numerarios no numerarios no sé qué yo entré por currículum en este caso pero hay gente que entra porque bueno porque tienen una relación con el cine y ha sido avalado por una serie de personas esos por ejemplo creo que no podían ahora no lo sé pero creo que no podían votar por ejemplo en el tema de los Goya y tal o sea tiene una serie de restricciones pero bueno se van evolucionando con unas normativas y tal y sí o sea que respondiendo a tu pregunta sí hay que tener un o sea ahora mismo no puede entrar cualquiera o sea tienes que tener cumplir una serie de requisitos para entrar y que luego te acepten sí aceptan pero tengo que decir genial ahora nos centramos vamos a centrar un poquito más en tu función como supervisor de VFX precisamente hoy estaba hablando con un compañero y al hablar de supervisor de VFX la primera cosa que me pregunto es ¿qué utiliza? ¿Houdini? ¿utiliza tal? ¿utiliza otros software? y perdón 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 que te he cortado no 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 me comentaba eso y mi contestación a eso era ha sido que en realidad tu función no es esa ¿vale? la de entonces para aclarar un poco ¿cuál sería la función en sí de un supervisor de VFX? hablemos en imagen real ¿vale? no hablemos yo creo que esa persona te lo estaba preguntando por el tema de animación fíjate porque VFX en animación son precisamente simulaciones y todo tipo de cosas pero sabía sabía que era imagen real ¿eh? sabía que era imagen real por eso porque creo que que estaba refiriéndose a si utilizaba Houdini para hacer tú las explosiones para luego integrarlo o las criaturas o cualquier cosa así por eso por eso cuéntanos en imagen real el supervisor a ver yo te hablo de mí que luego luego yo por lo que me han dicho en los rodajes no todo el mundo hace o sea cada supervisor hace su trabajo de una manera que no siempre da igual ¿no? entonces el supervisor de VFX es una película de imagen real se supone que hay VFX que son efectos visuales que pueden ser pues integraciones de 3D o puede ser borrar algo o puede ser pues con alguna intervención digital porque no estamos hablando de efectos prácticos de efectos digamos sino de efectos digitales en alguna intervención digital entonces el supervisor es digamos el director de los efectos visuales ¿no? es el responsable de que eso quede bien entonces la función que yo hago es pues ir al rodaje a los días que hay efectos y los días que no hay efectos también voy muchos porque bueno primero porque me gusta aprender claro estás con gente que está dirigiendo cosas y quieres aprender porque sobre todo que tú quieres dirigir también en algún momento ¿no? me parece que es un máster que encima te están pagando por estar allí claro y entonces pero me he dado cuenta también de algo y es que un rodaje de imagen real es muy vivo y de repente hay un día que no ha llegado un traje y porque no ha llegado un traje hacen una replanificación de la jornada y de repente como tú estás allí dicen vamos a meter este plano ah y podemos porque está aquí el supervisor de efectos pues lo metemos para sustituir para cuadrar la jornada si yo no hubiera estado habrían metido otro y ese pues sabes no tienen esa versatilidad de que yo de repente esté allí eso está bien en rodaje lo que haces es ver que las cosas están como tienen que estar para ponérselo fácil a la gente al equipo que va a hacer los efectos porque el equipo que va a hacer los efectos a veces somos nosotros en mi empresa pero muchas veces no solo es mi empresa o incluso hay algunas películas en las que es otra empresa la que va a hacer los efectos que tú vas a dirigir porque es así por una serie de cuestiones que tienen que ver pues con los contratos de las coproducciones por ejemplo tú haces una coproducción muchas veces estás obligado a que los efectos se hagan en tal país sí pues tú los puedes supervisar pero tiene que ejecutar otra empresa que está en otro país y claro pues ahí tienes que poner esas cosas fáciles y eso es una faena porque no es una faena por las cosas fáciles a nosotros quiero decir que por ejemplo tienes que hacer un traqueo de cámara como estamos hablando antes yo sé que si lo hiciéramos nosotros tengo que poner muy pocas marcas porque utilizamos una serie de herramientas que a día de hoy además una inteligencia artificial y demás no necesitan tantas marcas que luego encima hay que borrarlas o sea no ponerlas porque luego hay que borrarlas pero claro yo no sé si esa otra empresa aunque hable con ellos antes y tal entonces intentas cubrir de más porque para que ellos les llegue y que puedan ejecutarlo claro no vale tener más información a que luego luego a que luego te falten cosas que en el rodaje no puedes volver a eso cuesta mucho dinero y luego la función también es pues hablar con con la parte de dirección y de producción decirles cómo son las cosas esa es la que te decía antes de decir y aquí podemos estar pues no o aquí tienes que poner la cámara de esta manera no puedes estar haciendo eso al director ¿eh? no puedes entonces claro eso solo tiene que decir otra figura posiblemente pero yo lo digo directamente porque sí que sé que hay gente que eso lo dice a producción y producción es la que coge el marrón de decirse la dirección de enfrentarse yo estoy al lado del director entonces le digo no puedes hacer eso por esto por esto y por esto y así se enroca entonces ya sé que entra producción y le dice que no porque claro al final es un coste un sobrecoste que no puede haber o lo que sea pero ya cuando tienes cierta confianza con ciertos directores ya sabe que cuando lo estás diciendo eso te hacen caso y ahorran ya tiempo porque dicen vale entonces vamos a hacerlo como lo está diciendo Mostaza y ya lo hacen así que facilita para facilitar el trabajo claro yo toda esa discusión que he tenido también te pasa que luego cuando llegas a lo mejor con la otra empresa o con la tuya o con la gente que trabaja para ti dicen joder pero es que no sé qué y tú dices anda que no tuve que discutir para que lo hicieran así para que lo pudiese lanzar así de mascado que si supierais lo que querían hacer flipáis y luego muchas cosas que hago en rodaje es mostrarle me llevo un portátil y le puedo mostrar cosas de los efectos casi casi en cuanto los han rodado me pasan la tarjeta y se lo enseño y eso a muchos directores les da confianza porque ya dicen vale o sea este tío sabe lo que me dice por algo o sea no me lo está diciendo porque son caprichos y tal y cual o sea hago un poco pedagogía de cómo funciona todo esto y yo creo que viene bien incluso con gente que tiene una fama de ser complicada en rodajes luego te das cuenta que no que si eres pedagogo si no lo dices porque sí si no lo explicas final todo el mundo lo entiende lo entiendo pequeño que tenga la gente entonces eso es un poco los efectos entonces luego cuando se están pues produciendo pues tienes que estar encima ver que están quedando bien controlar también que pues a la gente que te dice no es que esto se tarda un buf tarda una semana en hacerlo porque tiene este problema entonces tú dices no mira se tarda dos horas enfoque yo no quiero pensar que me están intentando engañar eso nunca lo pienso entonces pienso que el enfoque que están intentando aplicar es uno que no es el correcto entonces digo mira ¿por qué no pruebas haciéndolo de esta otra manera que se tarda menos y el resultado es el mismo? entonces ya y eso es parte también de la supervisión claro eso lo puedes hacer cuando tú has hecho efectos has sido ahí currando y puedes hacer ese tipo de cosas y eso es un poco lo que hago bueno me faltó decirte y antes de que se ruede la película pues tener reuniones con todo el equipo en las lecturas de guión cuando llega un momento en el que hay un efecto te dicen aquí que problema hay y los dices pero aquí puede haber estos problemas o aquí vamos a necesitar este material hay que tener prevenido o yo no sé un croma por ejemplo o hay que tener prevenido pues en una película en la que hubo que tener prevenidos un montón de pelotas de ping pong que todo el mundo dijo perdona y digo sí que vamos a comprar en amazon un montón de pelotas de ping pong para poner en la parte de arriba porque el director de foto necesitaba poner muchos focos desde arriba y se supone que era una casa cerrada entonces la manera de ahorrar dinero en la producción y que no era muy complicado en efectos era trabajar sin techos en toda la peli pero claro para luego poder meter los techos en digital de forma rápida pues les mandé poner pelotitas de ping pong cada X tiempo y entonces claro ya tenías todas las marcas de track y de todo que ya encajaba el techo el techo perfecto pero eso te lo da al final la experiencia y el haberte encontrado con esos problemas similares y haber metido la pata mucho claro el haber hecho un proyecto en el que no sabía ni por dónde colocar el techo porque pasaba todavía pasaba eso ya he metido la pata eso todavía hay que decirlo muchas veces en estas cosas se cuentan que todo es bonito y tal y estas cosas son de haber hecho algo y decir ay por qué en rodaje no pusimos esto no hicimos tal la próxima vez ya no se te olvida además un poco creo que cualquier supervisor es un poco ese background el que tiene que tener es un poco aprende de todo lo que ya ha hecho trabajándolo estando ahí y dando el callo con el que más y eso es lo que te curte para luego poder llevar a cabo la supervisión de un departamento y haberte equivocado 70 veces claro y que te sigas equivocando si alguien la caga en los efectos es el supervisor soy yo en este caso yo no puedo decir no es que los que están trabajando no están no el responsable soy yo yo no puedo echar la culpa a nadie que esté por debajo de mí entonces al final es un puesto de responsabilidad lo del departamento de efectos pues es el puesto de más responsabilidad hay una curiosidad que tengo ha hablado ahora mismo sobre el tema del trato con los directores con el director ¿cómo es ese trato con ellos? ¿se nota muchísimo cuando tienen experiencia que han trabajado alguna vez también con temas de VFX o te has encontrado un poco con gente que los domina un poquito más y entonces ¿habláis como quien dice el mismo idioma o hay otros que directamente es como si tú estuvieses hablando en alemán y él en japonés? no sé yo me he encontrado con gente que o sea el director al final es una figura que tiene que pedir y pedir y pedir y alguien le tiene que decir vale espera para producción normalmente claro al final tú pides y que alguien te corte ¿no? yo necesito tal necesito cual no sé qué entonces esa figura que no tiene por qué ser el supervisor yo ya con gente que tengo confianza pues soy yo muchas veces y digo no o sea esto olvídate y tener unas discusiones pero muy gordas en rodaje de gente que dice que soy que es ¿cómo fue? te odio ¿no? y te dicen es que te odio y tienen cosas así de bonitas pero digamos el calentón del momento ¿no? pero 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 que sí sea así pero que luego sabes que no es verdad porque luego es una persona que te aprecia un montón porque trabajas muchas veces con esa persona y que pero claro en ese momento es que este tío lo digo porque me está cortando pero luego claro luego ya cuando se pasa dice no es verdad es que tenía razón en esto que había planteado porque yo también es verdad que soy muy soy muy directo con respeto y tal pero pero no le doy mucho rodeo es como y va a pasar este problema y como sigas así va a pasar esto y y entonces bueno entonces sí te dedican también a veces cosas cosas bonitas pero 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 luego no luego en cambio es gente que te aprecia un montón o sea realmente y yo creo que se aprecia que al final que seas un poco así y y no sé yo ya te digo hay directores que sé que han trabajado con efectos y que aún así les tienes muchas veces que marcar como ciertas líneas pero por lo que digo porque él mismo sabe que que le van a decir que no pero él lo dice y si cuela cuela y ya si cuela cuela porque es su función también decir yo es que quiero que por aquí pase un monstruo gigante y y y se cargue esta pared y luego se pide por ahí y tú dices a ver esto dónde estaba a ver entonces claro te intentan negociar a veces con bueno pero como no vamos a robar esto otro esto lo suple y dices no 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 es lo mismo aquí ni te agarració no es igual de un de un personaje que no es lo mismo que tal y esa persona sabes que lo sabe pero entonces ya pues llega un debate vamos a llamarlo así sí sí y y al final no pasa nada pero sí que es verdad que al principio cuando empiezas piensas que no te va a volver a llamar en la vida porque 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 claro yo realmente ni siquiera cuando empezaba con la supervisión decía que sí a las cosas o sea era una persona en cierto modo muy limitante o sea muy limitante en el sentido y entonces yo digo me van a volver a llamar y luego no luego te das cuenta que no porque como luego queda bien y luego además la gente con la que trabaja después en los efectos se lo ha llevado bien pues dicen pues al final pues mira no 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 esos miedos que tienes luego ya los pierdes y te das cuenta que bueno que las cosas es decir las cosas y ya está decirlas y y a veces imponerlas siempre que te dejen imponerlas ¿no? por el bien de de los que luego van a hacer los efectos pero los que vamos a hacer los efectos somos nosotros pero es lo que te digo que es muy desagradecido porque todas esas discusiones para que luego se lo lleves bien a la gente y tal la gente que trabaja para ti no sabe tú se las transmites no sabe que las que las has tenido para que eso les llegue bien sí 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 pero al final nadie me da la gracia por ningún sitio sí y al final es un poco eso todos esos departamentos todos esos puestos de trabajo que son de supervisión productor tal tal vez son los más desagradecidos entre comillas a veces porque son como los que se llevan o que todos los como somos los puchimbol sí claro es como la primera barrera defiendes al equipo siempre o intentas buscar la mejor solución para que también para que el equipo en general pues se estrese lo menos posible o no llegar a un momento de crunch que se tenga que intentar gestionarlo o sea te comes cosas te comen cosas que para intentar gestionar momentos de crisis que la gente que trabaja prácticamente nunca se entera de que eso nunca se entera o casi nunca es que al final tú te estás comiendo unas discusiones y un estrés muy grande para y defiendes a la gente que trabaja contigo a muerte porque eso es así o sea defiendes a muerte pero toda la gente luego que trabaja contigo no sabe nada de eso claro luego los que vean esto lo sabrán claro pero luego lo que te luego es que claro siempre es la esta es la situación de primero eres como la persona que estás defendiendo pero luego eres para los para la gente para los que los que están trabajando para ti al final no deja de ser su jefe es como si la tuviese el que le está metiendo presión a ellos ellos no están viendo eres como el malo pero lo que no saben es que esa maldad que ellos ven realmente ahora mismo es el paraíso porque si llegas a tener que hacer lo que he luchado para no tener que hacer y era el malo para el otro para el que ha dicho que me está cortando claro porque el otro dice este está limitando un montón de cosas no sé qué tal estoy discutiendo todo el día con él y y por el otro lado pues mejor nos está apretando mucho está tal pero luego al final eso que te digo eso luego te das cuenta que cuando termina todo en el fondo sí que yo creo que lo saben claro la satisfacción de que salgan las cosas bien la gente vuelve a colaborar contigo exacto igual dices al final yo creo que sí que se sabe sí 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 que terminas sabiendo saber en qué en ti tienen la confianza de que al final aunque están discutiendo en el presente contigo por algo porque se encabez están encabezionados en que sacar algo y tú estás viendo que eso no es factible por producción por tiempo o por lo que sea pero luego o sea no quita que luego saben que que el resultado es bueno que todas decisiones aunque se han tenido que discutir se han discutido por un bien de la producción en general y que al final pues eso hace que diga no da igual todas esas discusiones están atrás yo tengo alma de a ver esto me parece una gilipollez pero lo pienso de verdad de director en el sentido de narrador o sea no de protector aunque me ha tocado serlo muchas veces eso que significa que yo lo que quiero es que quede la mejor película posible aunque no sea la mía entonces eso yo creo que al final o sea yo cuando discuto mucho con el director o tal no es por un tema de producción de saber que me lo está complicando y entonces voy a tener que palmar más pasta del budget o sea del budget del presupuesto que tengo para ejecutar los efectos no o sea es que yo sabiendo el presupuesto que hay todo lo que hay yo quiero que hagas la mejor película posible porque a mí me beneficia y eso sí que es verdad que no sé si lo hace todo el mundo porque sí que hay gente que es más tenemos el dinero no tenemos el dinero y punto y yo no porque yo a mí me gustan las pelis o sea yo quiero hacer pelis entonces yo creo que también se nota en el fondo que no lo estoy haciendo por un tema de recortar simplemente o tal sino porque no es que con lo que hay salga la mejor película que salga la mejor película posible para ti y para mí porque al final es que sería el género tonto quiero decir al final lo que quieres es es que sea la mejor película en la que has trabajado y eso coincidimos coincidimos contigo en todas las todas las producciones que trabajamos bueno hemos comentado un poco antes de empezar a grabar que nosotros nos involucramos como si el proyecto fuera propio y si vemos que algo no va a funcionar y puede quedar mejor de otra manera obviamente siempre dentro de también un poco mirando tiempo, presupuesto y tal pero si hay una manera mejor de hacerla o no mejor sino que puede quedar una mayor calidad a poco esfuerzo más que le eche nosotros siempre pero lo valoramos hablamos y sí que es cierto que no todo el mundo es igual porque hay veces que trabajas con gente que lo que quiere es cumplir y irse para su casa que es totalmente respetable claro al final es un trabajo sí sí que también es entender a esa gente quiero decir no todo el mundo es como yo o como vosotros que te quedan porque te apasiona esto y dices quiero tal no hay gente que lo que quiere es un trabajo y luego quiere esa casa eso también se tarda un tiempo en entender que hay gente que es así y ahí también hay que respetar esa parte sí da coraje sí pero hay que respetar sí y tiene su derecho o sea sí sí claro por supuesto por supuesto bueno has trabajado en un montón de producciones tendrás millones de ellas pero me gustaría que nos contaras alguna alguna anécdota de algún rodaje alguna producción algo que no algo que nos puedas decir alguna buena claro no tengo muchas muchas buenas y son muy graciosas lo que pasa que a lo mejor casi siempre tienen que ver con la persona que está dirigiendo entonces por lo que le puedo parecer mal aunque son graciosas y son de buen rollo pero 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 es que no sé cambiamos de repente empiezas pues para la película de madre no hay más que dos santiaguina te voy a inventar los nombres algo que pueda que sea así es que claro son son que son simpáticas son simpáticas después bueno pero a veces también son buenas anécdotas a veces porque en el momento dicen mira como lo pasas pero luego te ríes te acuerdas cuando a ver yo tengo yo tengo muchas muchas anécdotas yo por ejemplo con una persona con la que tengo muchas anécdotas porque también es bueno también tiene una personalidad arrolladora es con eduardo casanova he trabajado mucho con él y es un tipo que es o sea tiene una imagen que yo creo que no le corresponde a como es el de verdad porque es un tipo muy majo y y es encantador y dice y en los rodajes discuto mucho muchas veces con él de buen rollo a veces hubo un rodaje en el que era de esto era de era de un videoclip musical y en un videoclip musical que dirigía a él prendía en fuego una persona de fuego de verdad entonces claro imagínate todo lo que se montó allí y demás y claro la anécdota fue que había varias cámaras rodando simultáneamente porque claro se podía hacer una sola vez porque se quemaba el tipo y se quemaba parte del decorado y bueno y claro la anécdota fue que que se dijo no se dijo acción eh y pues el tipo empezó a arder empezó a arder además claro no le está pasando nada era un profesional y a él a él le afectó o sea se se desmayó de estaba preparado para porque luego claro luego preguntó ¿está bien este hombre? ¿está bien? y tal no sé qué porque como que le impresionó demasiado no se empezó claro claro y y luego gracias a la alma digo pero 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 te has desmayado porque se estaba quemando el tipo o porque o por si acaso no habíamos dado a grabar el momento en el que estaba ardiendo y y nada todo salió muy bien pero pero sí sí digo que que hay gente que sabiendo que es mentira o sea mentira no porque estaba quemando de verdad el hombre o sea quemado de verdad sí sí pero que que se metió no un especialista no un especialista ¿sabes? y tal que está todo preparado pero que sí que le que chocó mucho que le impresionó al mismo que era el que había imaginado toda esa esa historia le impresionó mucho y a él y luego eso luego está bien está bien de verdad no sé qué a la especialista sí funcionó entonces funcionó lo que tenía en la cabeza era bueno y funcionó sí sí funcionó claro en ese momento fue como no fue gracioso pero luego piensas y dices hombre después después todo eso sí es gracioso en el momento luego me puede matar el pobre haber contado esto que yo creo que no lo ha contado en ningún sitio pero bueno primicia primicia no creo pero es ahí al pobre pasándolo mal desmayándose tal que lo de eso luego te ríes claro luego a ver en retrospectiva ya todo te hace gracia la imagen que puede tener a lo mejor pública no te imaginas esa reacción precisamente de preocupados esa sensibilidad a lo mejor en ese momento de que algo te imponga de esa forma y o sea que es un tipo de más muy profesional trabajando y tal o sea yo creo que es una persona a descubrir si él quiere en algún momento que se descubra también esa faceta pues si te digo la verdad creo que yo he de reconocer que la imagen que tenía de él era la que tú decías al principio una persona más como un poco especial fría así como pero salió hace hace un tiempo en en Masterchef pues y creo que me cambió totalmente y me dio la sensación precisamente de exactamente lo que está diciendo una persona súper sencilla con mucha sensibilidad y que no sé que me dio incluso un poco de pena la imagen que yo tenía que creo que la tiene mucha gente y lo que luego ¿cómo es? la sensación que me ha dado no la puedes conocer en persona es un poco solo lo que ves en pequeños y los clips de la vida de una gala de un tal y que al final siempre digo hay veces que hay personas que son grandes desconocidos sí bueno a ver tiene sus cosas como todo el mundo pero al final como todo el mundo ¿sabes? pero hay gente que tiene cierta imagen tal y que luego no es así y también al revés hay gente que te parece encantadora y no me lo he conocido esto es que no voy a decir quién estaría bueno y que luego lo conoces y te llevas una decepción muy grande sí y hay veces que cuando desvirtualizas a una persona o la hablas más con ella tienes primero una sensación de ojo esta persona que cae es genial y cuando hablas más con ella es uy pues igual no pero bueno luego es cierto que como profesionales siempre aprendes de todo claro eso siempre eso siempre al final todo el mundo aporta te caigan mejor o peor porque al final eso es otro punto porque es a nivel personal pero a nivel profesional creo que todo el mundo puede aprender de todo el mundo sí sí totalmente Juan Carlos cuéntame un poco porque hemos hablado de las cosas que has hecho ahora mismo recientemente y que estabas que quería meterte en el tema de la dirección cuando tuviese un poquito más de tiempo pero ¿hay algo que nos puedas contar de algún proyecto en el que estés ahora o que vaya a salir dentro de poquito o algo así algo que puedas comentar de lo que estás trabajando o vas a trabajar que nos puedas desvelar sí con un poquito yo creo que sí o sea a ver hay dos cosas que no puedo decir nada pero hay otra que yo creo que sí porque ya ha salido en más medios y tal hay una peli española que se llama historias de Halloween que es de un amigo mío que es Kiko Prada que es una persona que la conozco desde hace muchísimos años y que es su primera peli su primer largometraje de ficción y me hace mucha ilusión porque es un tipo de verdad excepcional o sea es una persona fantástica él y su hermano son los hermanos Prada porque los dos son gemelos y en esa peli yo he hecho VFX de esa peli los terminamos hace poco además y bueno pues esa es una que puedo contar esa la terminamos hace nada yo creo que todavía está coleteando hay alguna cosa pero es una peli que está guay porque porque es una película con esto que hemos dicho de que busca también entretener no o sea es una película cuyo principal objetivo es que la gente se lo pase bien viéndola es de terror pero bueno es de terror también es para eso no 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 sí 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 genial claro claro por eso hay géneros para todo el mundo sí sí no estaría screen o similares claro exactamente entonces bueno esa es la que te puedo contar y además yo te digo yo creo que todavía hay alguna cosa coleteando de pero yo creo que estaban ya terminando con el color y tal o sea que esa es una película por ejemplo en la que hemos estado haciendo cosas genial bueno yo quería ahora preguntarte ahora pues tras tras la huelga esta de guionistas de actores que ha habido y tal crees que notaremos un aumento en la cantidad de trabajo que haya en los próximos en los próximos meses pero hablas de la de estados unidos sí bueno claro tú es que nosotros al estar trabajando aquí no sé cómo ha afectado porque eso podría ser otra pregunta si os ha afectado mucho al ser en estados unidos como todos los rodajes aquí en españa nos separaron no sé si si habéis notado no yo no o sea quiero decir yo no porque cada vez que quiero ponerme a centrarme en la peli mía me sale otra peli que no es mía entonces no has notado no y yo creo que se está rodando mucho en españa o sea ahora mismo para rodar muchas cosas en ciertas épocas del año es muy complicado encontrar profesionales porque están todos ocupados haciendo cosas por lo tanto si ahora empiezan los rodajes americanos todo lo que es hollywood y demás si va a haber bueno va a haber al final si faltan profesionales ahora mismo con los rodajes españoles se puede presuponer que que haya si yo creo que sí que 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 va a haber vamos yo creo que es un el mundo del cine hablo de la imagen real ahora yo creo que ahí sí que va a haber trabajo bastante trabajo y la animación ahí ya estoy o sea estoy bastante conectado porque no estoy participando en ninguna producción de animación ahora mismo entonces ahí no te sabría decir si no te da tiempo no no y que además de animación te tarda mucho más que en hacer todo o sea que sí sí porque me meto el supervisor en esta peli que son que no sé 10 semanas de rodaje o 7 o 8 me meto en esta peli de animación cuando son dos o tres años de producción entonces claro claro por eso que no son tampoco los mismos tiempos claro bueno animación yo creo que sí que sé por la parte que me toca porque al final yo me considero que tengo tengo una pata en cada lado pero casi que la pata que más músculo tiene es la de animación porque es de donde más he hecho más cosas y y yo los profesionales que hay aquí en España de verdad es que son yo creo que son los mejores del mundo porque sobre todo porque hacemos hacemos una cosa con dos duros que es increíble la verdad que sí la verdad que sí nunca se va y los amigos que tengo que dejan fuera se los rifan también o sea sí sí o sea que hay que hacer hay que hacer más más producción de animación en España de la que ya se está haciendo muy guay pues mira antes estábamos comentando de un compañero de trabajo y en todas las entrevistas que hemos estado haciendo hasta ahora siempre hacemos la pregunta de Simón Simón es un compañero jovencito que también hemos hablado antes de Record de él y tenía una preguntilla para ti y era que opinabas sobre la moda que hay de intentar ocultar que se ha utilizado UFX en el cine porque ahora en Hollywood parece que una peli que esté hecho con que tenga UFX tiene menos nivel de peli es menos menos peli que una película que tenga mucho croma por decirlo así ¿vale? ha pasado mucho con no sé barbie openheimer y demás entonces ¿qué opinas sobre ese tema? ¿cuál es tu opinión? yo creo que es una perdón por la expresión es una gilipollez o sea quiero decir no sé le dicen barbie no ha tenido habría tenido un montón de efectos que no se han dicho que se han hecho en digital sí sí pero lo de barbie que fue muy fuerte claro entonces ocultarlo vamos a ver no sé yo no lo sé porque tampoco sea a nivel comercial si eso realmente vende o no vende es decir que no se ha hecho algo con VFX es que no lo sé me parece primero que es algo deshonesto porque estás faltando el respeto a un montón de profesionales que han trabajado y estás ocultando su trabajo y luego desde un punto de vista comercial sinceramente yo creo que no aporta no lo sé esto sí no lo sé pero yo creo que no aporta nada es decir es que esta película se hizo todo con efectos prácticos ojo que yo me he encontrado con gente en el mundillo que no no de los efectos sino de pues de otros puestos producción guión incluso o sea dos puestos dentro de una producción de imagen real que tienen que tienen como esa defensa de los efectos prácticos y que si es digital es como saque de legio y no sé quiero decir yo muchas veces he preguntado el por qué y en cuanto rascas un poco te das cuenta que no hay ningún argumento detrás es como un postureo es como un postureo tal cual exacto total total no porque se tiene que pero vamos a ver y empiezas a poner ejemplos incluso de cine clásico en blanco y negro que evidentemente no había efectos digitales pero que se entiende cómo se utilizaban ahí los trucajes en el que no estás buscando el que sea artesanal o no sea artesanal algo estás buscando que crear un engaño de forma que engañes de forma eficiente al espectador para que no se dé cuenta da igual cómo se haga y incluso algún comentario de no es que me gusta yo que sé el cine europeo este lo he escuchado porque porque ahí no se usan efectos o me gusta yo que sé Polanski porque no utiliza efectos digitales y dices perdona coges el móvil y dices mira esto es el pianista aquí hay otro croma aquí hay no sé qué porque es que utiliza un huevo de efectos claro digitales pero está metido en la cabeza que como es un autor que no sé qué no 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 Hitchcock utilizaba lo más moderno que había en su momento para sus películas tú tienes que utilizarlo lo que en ese momento sea mejor para tu producción claro y ya está entonces hay gente que eso lo tiene muy claro y luego por ejemplo yo que sé en el caso de Nolan ¿no? que conste que a mí Nolan me encanta es como sabes que hay mucho hater de Nolan y tal es que lo que voy a decir no es bueno pero por eso voy a decir primero es un maestro y es es un referente de la leche para mi gusto personal además me gusta toda mi película entonces que él mismo tiene como esa cosa de no tengo móvil no tengo tal todo lo escribo en la máquina de escribir o en un ordenador que no esté conectado a internet esa analogización de tus procesos de trabajo y tal yo no me la creo del todo no sé cuando es una persona que hace precisamente unas producciones que son que son brutales necesitas es como claro y que y que esa búsqueda de la artesanía o de tal no me lo creo sinceramente no me lo creo creo que es un un posicionamiento más de postureo de marketing que en la realidad ¿eh? sí, sí estoy hablando por ejemplo con gente que trabajó en los objetos de origen eso fue digital y cuando él o sea es que si no no se puede hacer es que si no no se puede hacer es que todo lo contrario claro es que tiene siempre tiene yo creo que es algo que Leticia y yo hemos hablado muchísimas veces y además ella siempre ha sido como mucho más tajante en ese pensamiento yo como también soy muy facilón con ciertas cosas y lo reconozco pues a lo mejor defiendo ciertas cosas que ya pues de repente decir una película que simplemente porque tenga unas criaturas que a mí me gustan aunque la película es una mierda pero como el CGI está muy guapo y tiene una criatura muy chula o una acción muy chula pues digo ¡buah! la peli me encanta me mola un montón y ella me dice a ver es una peli que está metido el CGI por meter y eso es lo que no debería de ser debería de ser claro debería de ser primar sobre todo lo que es qué es lo que necesita la película evidentemente vas a hacer la guerra de los mundos por narices tienes que meterse y porque se tiene que destruir hacer una peli de un tornado por narices tienes que meterlo es que no te queda otra ¿vale? para que te quede si al final es que prime a favor del argumento exacto exacto lo importante es el guión entonces si es verdad que hay películas hubo una época además en la que se vendían las películas por los efectos especiales ¿no? y eso fue el germen del postureo que hay ahora con esto exacto porque si tiene muchas películas ibas a verla simplemente para que fliparas con los efectos es un error tienes que flipar con la película y los efectos tienen que hay una película además que siempre pongo de ejemplo de esto que estamos hablando que es la primera del planeta o sea la primera nueva del planeta de los simios lo que está James Franco o sea porque están estas modernas la primera de las modernas yo me acuerdo de ver el trailer y lo vendían como o sea decían beta digital los creadores de los efectos del señor de los anillos en el trailer sí vete a ver esta película por los efectos eso es un error brutal sí, sí, sí y luego ves la película y es buenísima o sea como película claro o sea porque te llega la patata como digo yo te afecta sí, sí, sí te afecta mucho qué tal y dices esta película tan buena no me la tenías que haber vendido por los efectos porque la película es muy buena y los efectos están genial pero 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 están tan bien claro están tan bien hechos que te ayudan a que la película sea buena porque te ayuda a claro a ser mejor a que te crean todos los monos a que te creas cualquier cosa pero te lo venden con los efectos yo soy el primero en que eso no le gusta que te venden yo creo que tiene que haber efectos cuando los tiene que haber porque lo más importante de una producción es el guión y el guión y la historia hacen falta efectos pues hacen falta y que más da que sean tiene que ser lo más productivo en ese momento efectivamente eres la vez que entre los locales exactamente eso es lo que prima el argumento la narrativa lo que quieres contar luego a partir de ahí tienes la opción de que tenemos la tecnología que evoluciona y que nos ofrece cosas para que cada vez esa historia quede mejor a la hora de contarla pero no tiene que ser el fin para vender esa película la tecnología que has usado sino que tiene que ser un medio para ayudarte a que quede mejor y es eso a veces de películas que dices es que solo he visto efectos especiales y no sé muy bien decirte si la historia tiene chicha eso es y que luego eso es fácil dar estoy así haciendo cosas raras porque estoy buscando el cargador para cargar eso lo puedes dar la vuelta yo conozco a directores que abogan por el poco uso del CGI pero por un tema que no tiene mucha lógica quiero decir pero que luego a lo mejor te hacen un plano secuencia pero simplemente como pero que no lo pedía la historia ese plano secuencia por ejemplo es como para alardear de que ha hecho la realidad técnica de hacer ese plano secuencia tan complejo y encima sin CGI pero si es realmente no te está pidiendo o sea la historia esto ha sido un alarde que has querido hacer entonces tú mismo que eres el que está demonificando el CGI porque es como un alarde que pues tú estás haciéndolo pero con otra cosa que no es el CGI que es cometiendo una narrativa mucho más compleja o unos planos mucho más complejos cuando realmente no te están haciendo falta y a veces van en contra de la narrativa porque porque cuando un plano secuencia estas son opiniones muy personales yo cuando en una película hay un plano secuencia y me entero del plano secuencia estoy flipando con el plano secuencia mal porque no tendrías que enterarte de que hay un plano secuencia o sea no tendría que ser perceptible por eso por ejemplo a mí Spielberg me gusta muchísimo porque te meten unos planos larguísimos y tú hablas con la gente y nadie sabe que eso ha sido un plano secuencia luego te gusta revisitarlo y verlo y tú es un plano secuencia y como mucho metí un inserto ahí de una pistola pero que era un plano secuencia de la leche pero nunca fuiste consciente de que te estaban metiendo un plano secuencia o Hitchcock o Berlanga o sea toda esta gente utilizaba esos planos secuencia de una manera pues magistral pero ahora hay mucho postureo con el plano secuencia por ejemplo entonces ese postureo que hay con el CGI se puede utilizar con el plano secuencia como una demostración de venga pero que no te lo está pidiendo nadie que hagas el plano secuencia pero tú lo quieres hacer porque mira que bueno soy coordinando y haciendo coreografía no sé es que todo es debatible bueno vamos a ir terminando y para terminar pues nada vamos a ponerte la última pregunta son dos en una y que además nos ayudará a abrir la otra entrevista y es que nos recomiendes a una persona para que venga al podcast a que le hagamos una entrevista y lo conozcamos mejor y que nos hagas una pregunta para dirigida a esa persona que será con la que abriremos la entrevista vale pues mira había pensado en José Luis Aragón de Black One porque es una persona además que ha trabajado en muchas cosas muy diferentes y todas relacionadas con el tema audiovisual y con los efectos y los mucos en graphics porque es un tío muy majo y la pregunta que yo le haría claro aquí depende de la mala leche que quiera ponerle pues la pregunta que yo le haría quizás sería si viendo un poco la pasión esta con la que trabajamos muchos de los que nos dedicamos a esto le estamos robando tiempo a otras cosas que son muy importantes muchas veces como es tus hijos si tienes hijos o la familia o a ti mismo muchas veces te descuidas y no vas a hacer ejercicio o o sea entonces la pregunta es si si merece la pena realmente poner todo ese tiempo de más en estas obras audiovisuales o pensándolo en frío no habría que estar tan obsesionado y dedicarle más tiempo a otras cosas que él pueda pensar que son más importantes una manera fuerte de empezar la entrevista y con una gran reflexión haciendo ahí una reflexión profunda que es una gran reflexión al final para todo el mundo que trabaja en la industria porque todo lo que trabajamos en esto muchos de los que trabajamos en esto no todos pero muchos le estamos quitando yo muchas veces yo tengo dos críos y muchas veces digo me estoy perdiendo cosas porque estoy todo el día trabajando muchas veces no de continuo porque esto sabéis que va por rachas pero cuando estás en una es que no les ves por ejemplo les ves muy poco y y yo muchas veces pienso si me arrepentiré o no sé sé que me voy a arrepentir de haber que cosa de tiempo pero por otra parte estás haciendo algo que te apasiona mucho no es que es un trabajo que digas que estoy haciendo una cosa que no me gusta nada entonces fácil ahí pues lo haces en cuanto puedas te piras pero cuando es algo que te gusta mucho y lo tienes que contraponer con otras cosas que claro son muy importantes ahí es complicado hacer esta pregunta y le ponéis en un aprieto yo creo que a cualquiera que se lo hagáis le ponéis en un aprieto estaba yo pensándola y lo estabas poniendo a mí mismo ya en un aprieto así que me imagino que que sí que estará pero es muy buena pregunta muy buena pregunta muy bien pues poquito más Juan Carlos muchísimas gracias de verdad por tu tiempo ha sido un auténtico placer siempre es un placer hablar contigo y y más bueno hoy hemos estado una hora y media en otro momento seguro que si no estuviésemos con grabaciones y con otras cosas esto se podría dilatar pero muchísimo muchísimo más pero es un placer para mí también o sea la verdad es que a mí las charlas con amigos y con gente maja yo puedo estar todo el día así que muchas gracias a nosotros también a ti porque ha sido un auténtico placer muy bien pues nada espero que os haya gustado a todos los que lo habéis visto tanto bueno una cagada espérate ahora cortaré porque iba a decir tanto en directo porque normalmente estoy a control de hacerlo en directo nada nada venga vamos por el reto vamos pues nada muchísimas gracias a todos los que habéis visto el podcast si tenéis cualquier preguntita para Juan Carlos ya sabéis tenéis por ahí los comentarios intentaremos hacerse llegar y nos vemos en el siguiente un abrazo hasta luego chau